Estamos en el Cine Teatro Roma de General Arenales con el elenco completo del Principito. Bueno, vamos a tratar de charlar con ellos. ¿Cómo estás vos? Bien. ¿Estás un poco nerviosa? Pálida. Bueno, espera, va a pasar, ¿eh? Porque yo creo que van a estar muy bien. Gracias. Bueno, ¿están contentas? Sí. ¿Sí? Muy. ¿Están todos bien? Muy. ¿Es verdad que vas a viajar a Buenos Aires? Sí. Ah, bueno. Después me tenés que contar todo lo que viste. Bueno. ¿Me vas a contar? Sí. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo está usted? ¿Nerviosa? Menos que los ensayos. ¿Menos? Sí. ¿Sí? Ah, bueno, está fenómeno entonces. Ah, no sé si están así, pero menos que los ensayos. Bueno, me alegro mucho. Bueno, comentame, ¿está todo bien? ¿Vos creés que va a salir todo perfecto? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí. Bueno, y bueno, a meterse ahora, ¿eh? Ya no queda otra. No. ¿Cómo estás? ¿Nerviosa? Un poco. Un poco. Pero está perfecto, ya está preparadita para salir. Sí. Bueno, ¿cómo ves a tus compañeros? ¿Bien? Sí. Bueno, me alegro mucho. Que tengas mucha suerte. Manuela, ¿cómo anda usted? Y muy nerviosa, muy. Muy, muy nerviosa. Bueno, tiene que serenarse un poco. Y bueno, la música de meditación no funciona mucho. No funcionó. No pusimos el camarín. Medio horas con música. Bueno. ¿Cómo ves a tus compañeros? Bien. Los veo bien. Entonces, apóyate en ellas. Bueno. ¿A la que habla mal de mí con el abuelo? No, no, no. ¿Usted le dijo al abuelo que yo era malo? ¿En serio? No, no. ¿No? Bueno, el abuelo, entonces, el abuelo que es como yo te dije, es... Bueno, comentame, ¿cómo estás? Muy nerviosa. Muy nerviosa. Bueno, ¿y el director? Bueno, sí. Hoy estuvimos haciendo un picnic y estuvimos hablando qué nos enseñaba esta obra y nos preguntó qué nos parecía. ¿Sí? Bien. A mí me gusta. A vos te gusta. Bueno. Que tengas mucha suerte, ¿eh? Y un beso grande a la web. La borda, creo que es el apellido. Sí. Sí, no, no me equivoqué. No, no. Coménteme, ¿nervioso? Sí, bastante. ¿Bastante? Sí. Bueno, tenés que apoyarte en tus compañeros. Sí. Bueno. Chicos, que tengan mucha suerte. ¿Vos qué? Querónimo. ¿Vos cómo estás? Bien. Más que nervioso, ansioso. Ansioso, para que comience todo y termine todo. Sí. Listo, otra cosa. Bueno. Bueno, si no, apoyar en tus compañeros. Claro. ¿Eh? Que tengas mucha suerte. Gracias. Alma Palumbo. Alma Palumbo. ¿Cómo anda usted? Bien. Nerviosa. Nerviosa, ansiosa. Nerviosa y ansiosa. Hola, bueno. ¿Tenés todo? Sí. Bueno, ¿cómo estás? Bien. ¿Sabés que tus compañeros te van a ayudar en cualquier problema? Sí. Bueno, me alegro mucho. Que tengas mucha suerte. Bueno, gracias. Comentame un poco cómo te sentís. Nerviosa. ¿Nerviosa? Pero, ¿eh? Chicos, va a estar bien, ¿eh? Suerte. Felicitas, Miranda. Felicitas. ¿Estás nerviosa? ¿Estás ansiosa? ¿Cómo estás? Nerviosa. ¿Nerviosa? Bueno. Bueno, acordate que tenés a tus compañeros para apoyarte en ellos. Sí. Bueno. ¿Todo bien? ¿Lo ves bien a la obra? Sí. Bueno, me alegro mucho. Que tengas mucha suerte. Bueno, después de la obra, ¿qué van a hacer? ¿Van a tomar algo? ¿Van a juntarse o no? Profesor. Profesor. Yo no puedo. El profesor, el director, ¿no va a pagar nada? Y como mínimo a llevarnos a tomar un helado. ¿Un helado? Una pixita. Una picada, algo. Que pague algo. Para comer. Claro. Claro.